que mañana arranca y nosotros felices de compartir este espacio junto a todos ustedes que bueno que esté y que haya decidido empezar viva la mañana junto a todos nosotros para darle toda la información que necesita para que sea un excelente día. Gracias por estar del otro lado, sí, ya está un poco más despejado el panorama en cuanto a la visibilidad que tenemos de acá, pero vemos que ya empieza a congestionarse esta ruta y las principales que unen a la ciudad capital Calzada Roosevelt, sí, ya con un poco de problemas, les comentamos que hay un vehículo averiado obstruyendo el carril izquierdo metros antes del túnel de Villa Nueva en la vía que también comunica a la capital y como les hemos comentado también un trailer que transportaba combustible vuelca y bloquea y bloquea, mejor dicho, el viaducto Lomas del Norte, zona 17, fuerte carga vehicular en ambos sentidos, considérelo. Así que tómenlo en cuenta por favor, así está el tránsito a esta hora de la mañana porque es la realidad que nos muestra todos los días este panorama, las cámaras también nos permiten ver algunos otros datos interesantes que ya vamos a ver, pero vamos ahora con más información y algunos otros temas también que tienen que ver con la realidad de nuestro país y antes de la cifra del día tenemos algunas otras noticias que vamos a compartir inmediatamente. Así que Crista, vamos contigo y esta información relevante mientras esperamos pues el reporte de lo que ocurre también con el tránsito de algunos otros lugares. Ahí estamos observando entonces lo que pasa esta mañana, vamos con la información, Calzada San Juan y 33 Avenida, la zona 7 Capitalina. Desde este punto nos vamos a ubicar en la siguiente parada, avancemos entonces para ver lo que sucede en Crucero de Lourdes, zona 16, ya hay un poco de complicación, congestionamiento en este punto, así que tómelo en cuenta. Bueno y seguimos con más información a esta hora de la mañana por supuesto y esto es lo que está ocurriendo en el Boulevard Liberación donde hay tránsito también en movimiento. Ahí funcionando el carrito reversible como vemos después de este punto, el carrito de Viva la mañana también pasa por la siguiente parada, vamos a ver cuál es la siguiente imagen que tenemos, el periférico y 26 calles de la zona 7, vemos que allí ambas vías están circulando a un paso normal, precaución pues está reportando una fuerte lluvia afectando la calzada Aguilar Batres, hay agua acumulada también en los diferentes puntos donde usted va a transitar, así que modere su velocidad. Bueno y siguiendo con más información a esta hora del día por supuesto para compartir con ustedes otros temas relevantes y es Alejandro que tiene este mapa de Waze y allí lo vamos a ver. Para verificar lo que pasa con el movimiento vehicular en el sur de la ciudad en este momento, de hecho esto es las afueras de la ciudad, Villanueva, en San José Villanueva, la altura de la cuarta avenida y la ruta al Pacífico, 11 kilómetros por hora, es la máxima que alcanzan por allí los automovilistas y de hecho encuentran más complicaciones conforme van ascendiendo hacia la cuesta de Día Lobos, 9 kilómetros por hora en este punto. Miren la cantidad de reportes de acumulación vehicular que se dan en este punto sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, vamos a acercarnos un poco para ver si hay alguna situación que reportar, algún reporte mejor dicho que revisar, ahí está para que ustedes vean cómo el ascenso ocurre en 9 kilómetros por hora, el descenso es lento también, 14 kilómetros por hora para el ingreso y egreso de la calzada Raúl Aguilar Batres a la altura de colonias como Castañaz, luego Montemaría, luego el Carmen, otros puntos donde se constata pues sí, la fuerte acumulación y la lentitud vehicular en ese sentido hacia el oriente de nuestra ciudad y también hacia ciertos lugares como la avenida Bolívar, el bulevar Liberación y otros puntos. Desde aquí alcanzo a ver un poco de San Cristóbal, vamos a acercarnos un poco más para ver pues lo complicado que está en los tres bulevares que conforman la parte central de Ciudad San Cristóbal, Bulevar Sur, Bulevar Principal y Bulevar Villa Deportiva. Vean ustedes la fuerte saturación vehicular que se vive en los tres bulevares, cuatro kilómetros por hora sobre Bulevar Sur, cuatro kilómetros también sobre el Bulevar Principal, seis kilómetros sobre el Bulevar Villa Deportiva, muchísimos archivos adjuntos. Vamos a ver lo que está sucediendo en este pues momento en que se puede salir de San Cristóbal, ingresar a la ciudad de Guatemala vía la colonia Las Charcas en la zona 11. Hace 19 minutos lo ha posteado este usuario y dice tránsito detenido, es así como él lo describe en su reporte y nos adjunta una fotografía para que veamos que en efecto está bastante complicado el movimiento vehicular en este punto. Ahí está la fotografía, vamos a ver, logramos ampliarla, parece que no se puede, pero bueno, ahí tenemos un poco de lo que él está posteando a la altura de la Frater, de la Mega Frater en Ciudad San Cristóbal, vamos a ver si logramos hacer otros reportes a esta hora o si tenemos problemas con el internet, la conexión al internet creo que nos está fallando en este momento, está haciendo que no podamos avanzar un poco más, pero bueno, ahí está la congestión vehicular, si ampliamos un poco la imagen se alcanza a ver lo que está sucediendo, ahí está la fotografía y vemos cómo en efecto, pues sí, e incluso el carrer reversible también está experimentando fuerte congestión vehicular a esta hora en Ciudad San Cristóbal, vamos a ver qué es lo que está sucediendo con estos puntos, nos cambió de ubicación de repente, pero ahí está lo que les quería terminar de contar, es en efecto San Cristóbal con la fuerte acumulación que se percibe en este punto a la altura de la séptima avenida, también hay un archivo adjunto con presencia policial reportada en buena parte, policía visible, dice, tiene parado el tráfico, el policía, el agente, lo están digamos responsabilizando en este momento de la congestión vehicular que se vive en este punto en Boulevard San Cristóbal, la gente de la policía municipal de tránsito de Misco, ahí donde se alcanza a ver, pues, con cierta dificultad, como los automovilistas que provienen del Boulevard Villa Deportiva de colonias como Peronia, pues salen al Boulevard Principal, quieren tomar el desnivel y el policía, dicen, tiene el tránsito detenido en este punto. Vamos a revisar un último sector de la ciudad de Guatemala, o la periferia, para constatar lo que está sucediendo en este lugar. Carretera Al Salvador, vemos lo que pasa con San José Pinula y otros puntos, ahí está, vamos a esperar que se actualice, fuerte congestionamiento, ocho kilómetros por hora, la máxima con la que vienen los automovilistas desde carretera a San José Pinula, incorporarse a la CA1 Oriente, la carretera Al Salvador propiamente, a llamada de seguridad por acá también, con archivo adjunto inclusive, para ver lo que está pasando. Hace 23 minutos lo reporta un usuario llamado Antonio Borrallo Reyes, es la CA1 Oriente, niebla o neblina, dice, y nos apunta la fotografía para que veamos cómo se circula en este momento la altura de Condado Concepción, vean ustedes lo que está pasando en este punto, todavía hay llovizna, hay muchísima, pues, hay una situación sobre asfalto mojado en este punto, hay que tener mucho cuidado para evitar cualquier derrape, mantener la distancia de seguridad con el vehículo que va adelante de usted, ojalá aprendamos lo guatemaltecos a respetar esa distancia de seguridad, la que estamos guardando nosotros, el vehículo que nos precede y también, cuando eso sucede, que ningún automovilista vecino aproveche ese espacio para avanzar, vamos a ver si logramos hacer eso algún día. Y ahí está, miren ustedes cómo está la carretera de Salvador bastante congestionada, a la altura de Montebello, se aligera un poco la velocidad, pero hay complicaciones tanto en la ruta principal como en la ruta alterna de Muchbal, son las 6 con 58, en un momento, seguimos revisando lo que pasa con el tránsito en la ciudad y las cercanías. Bueno, muchas gracias por las noticias, ahora sí hay cifras que es importante destacar. Tenemos que analizar el siguiente número, Mara Hernén nos lo presenta. A continuación, entonces, repasamos nuestra cifra del día, tiene que ver con el ébola, este virus que las autoridades están monitoreando muy de cerca a nivel internacional, son ocho países lo que en este año están viendo ya el virus del ébola dentro de sus fronteras, no es la primera epidemia del ébola que se registra en el mundo, pero sí la peor en recientes años y ya lo hemos comentado en las noticias internacionales, pero el virus como dijimos está presente en ocho países a nivel mundial, esto es lo que se ha confirmado hasta el momento, Senegal, Nigeria, INEA, Sierra Leona, Liberia, Estados Unidos, España y República Democrática del Congo, son esos ocho países que están presentando casos del ébola, aunque autoridades esta mañana también están diciendo y explicando que Nigeria es uno de los países que ha logrado controlar el virus y por el momento ya no se han reportado nuevos casos, así es que es uno de los países que las autoridades también están vigilando y monitoreando muy de cerca para conocer cuáles fueron esas acciones que llevaron a que el ébola ya no siguiera propagándose en Nigeria, esto específicamente, mientras tanto en Estados Unidos sí hay preocupación ante la muerte de un paciente con ébola y también otro que podría estar infectado y también en España hay mucha preocupación, pero ocho países en este nuevo brote de ébola del 2014 que han visto ya este virus dentro de sus fronteras con esto, vamos con más. Sigue la información a esta hora de la mañana y es la campaña que nos acompaña todos los meses. Acá la tenemos, la de octubre. Mi nombre es Javier Castillo, vengo de Payless Resources de Guatemala, invitándoles a participar en nuestra campaña Caminando a tu lado, totalmente dedicada a la prevención contra el cáncer de mama, una enfermedad que es curable, tratable si se detecta en un estado temprano y que ha causado muchos estragos en nuestra sociedad guatemalteca. Nosotros durante el mes de octubre, en todas nuestras tiendas y en nuestras tiendas en América Latina, estamos apoyando esta causa y apoyando la Liga Nacional contra el Cáncer a través de múltiples medios donde esperamos contar con su apoyo para lograr colectar fondos para apoyar a la Liga Nacional contra el Cáncer, a invitar a toda la sociedad guatemalteca, principalmente a todas nuestras mujeres a que tengan un chequeo temprano y puedan evitar esta terrible enfermedad. ¡Gracias! 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 Información, por supuesto, que compartimos con ustedes como los títulos de la noticia. Acá se los presentamos nuevamente. La información abierta para que usted pueda compartir estos buenos momentos con las noticias. Hoy se podría conocer el futuro de la elección de los magistrados a las diferentes Cortes de Justicia. A eso de las 10 de la mañana, acciones legales que definirán el proceso serán conocidas por la Alta Corte del País. Los magistrados electos para la Corte Suprema de Justicia se presentan a la Corte de Constitucionalidad para defender su elección. Consideran que sería inconstitucional no tomar posesión de la Corte el próximo lunes. Mientras tanto, presidente y vicepresidenta solicitan pruebas de denuncias dadas por magistrada Claudia Escobar al respecto de que existen vicios y presiones en el proceso. Además, el secretario restó importancia a la solicitud de relatora especial de Naciones Unidas. A través de un reportaje especial veremos cómo el sistema de justicia actual ya no cumple con las necesidades de la población. Surgen opiniones que es necesaria una reforma constitucional o bien una modificación a la ley de comisiones de postulación. Y esta tarde se realizará la onceava edición del Encuentro Nacional de Empresarios. En ADE 2014, el foro congregará al sector productivo guatemalteco a los representantes de los tres poderes del Estado y a líderes de la sociedad civil. Precaución con el plástico. Diversos estudios con animales logran detectar la relación directa de los químicos de este material que podrían estar asociados a enfermedades como cáncer de próstata, de mama y de útero. Conocida como la capital del pez vela, Guatemala se prepara para recibir a turistas locales y extranjeros que buscan visitar las costas de los puertos San José y Quetzal en búsqueda de aventura marina. Tras exceso al fuego firmado en Ucrania, los asesinatos y enfrentamientos no terminan. Oficialización del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para Derechos Humanos, afirmando que un combate lamentablemente deja saldos lamentables en ese país. Mientras tanto, en Estados Unidos, tras el fallecimiento del hombre contacteado con ébola, se reporta el aparecimiento de otro posible contagiado que habría estado en contacto con el recién fallecido. Autoridades planean introducir en aeropuertos métodos adicionales de detección del mortal virus. ¿Cuántos Big Macs se han vendido hasta el día de hoy? Bueno, pues estamos muy contentos por el éxito que ha tenido Magdía Feliz. El 16 Magdía Feliz son 421.307 Big Macs vendidos hasta el día de hoy. Esta era la cifra entonces que se daba a conocer ayer en horas de la noche, casi promediando una jornada que arrancó muy temprano desde las 9, por supuesto, cuando se vendía el primer Big Mac, compartiendo con ustedes las imágenes de esta alegría en un día más que exitoso y agradeciendo a todos los guatemaltecos que se sumaron a esta caucha. 7.5 minutos, hay que seguir con más información a esta hora. Y son las noticias de prensa, como siempre. Acá tenemos otras portadas para ustedes. Lo decíamos, esta mañana van 80 acciones contra elección de magistrados, ébola, alarma, ahí vemos la ejecución de un perro por temor a virus, causa protesta en España, en tanto Estados Unidos advierte sobre crisis sanitaria y también está monitoreando distintos aeropuertos. Mientras tanto, ya en otro momento de la noticia, esta mañana tenemos que compartir algunos otros aspectos como este que usted tiene en pantalla.